Sigue el sol, ese mi diosito y los planetas en el sol Yo soy tu día cariñito y te regalo mi corazón Mi besita pasajera, pasa tu sombra, ponme Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón Como isla en medio del mar Tiene el agua alrededor Yo siempre estaré a tu lado Hasta que quiera el creador Si el árbol brinda sombra y las aves recreación Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón Si el sol es de mi diosito y los planetas en el sol Yo soy tu día cariñito y te regalo mi corazón Mi besita pasajera, pasa tu sombra, ponme Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón Te entrego todo mi amor, el amor de mi corazón